La 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 Quien esta atras mio? Cerveza o? Yo no Mi Cargo el Tega Cerveza un tirachino o que? Eh Era que no, pero no la se fue el primero no el mini cooper el mini cooper me lleve todo decime que ustedes no lo tienen moldeado ese auto no 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 y ahora tenemos que doblar con esto hicimos cerrado amigos a lo que es cerrado el que va primero tienen que agarrar no sea malo es ando contra uno pase rasguñando la pared ya tengo varios vídeos para subir que cuando termina cuando termina con este mini cooper ahí está mirada la porquería que no se maneja encima acá me ganan seguro no se manejar esta cosa yo no encima tengo que doblar lo que no se dobla con esta porquería pareciera que voy re bien pero hoy no los he manejado no me estoy yendo para arriba o ven para abajo ustedes lo saben manejar eso? digan que no yo no lo tengo eh? yo lo tengo me lo pasaron me lo tengo moldeado ese esa cosa pero es la misma manera moldeado no moldeado es la misma cosa a regla de esta tonka pasada a garridos Che ese con el Mini Cooper amigo, tenés que saber doblar con el Mini Cooper eh Aguante ese drift que me mandé Uy choqué, ah no Y sigue volando Pero subí Para bajar Decidiste me voy a decir Uh, está muy cerrada esta curva Segunda vuelta ¿A cuánto que el Richie o el Cerveza es la mejor vuelta? ¿A cuánto? Yo que voy así a dos manos, yo gano récord Otra vez con el Mini Cooper Me encanta jugar con el Mini Cooper, no sabe Una cosa ya que vergüenza A ver quién pasa primero a la meta, a ver quién hace el mejor récord Agarras un cordón y se te va eh, con este Mini Cooper A ver Ah, otra vez casi rasguñando la prego Ahi, esta carrera ¿Cuánto la pueden jugar? Eh, treinta Eh, treinta Treinta Si Si Vuela Vuela Ustedes te imaginas bien esta carrera de la prueba Ya es lo que alcanzo Richie Ah, Tarrich y segundo. Por 37 segundos. Uy, me dio el pala. Y vuela, vuela. Ah, ahora me llevo uno por delante y me quiero matar. De la cervecera. Ah, lo que parece que no quiero alcanzar Javi. No te vas mal. Ah, vete. No te vas mal. No te vas mal. No te vas mal. No te vas mal. Es que es de Venezuela. No te vas mal. Sí. Pero después no aguantaba. Ahora seguro cuando la agarras del internet. No te vas mal. No, no llegaste. Ahí vengo. Voy a preguntar algo de paso. Dale, dale. Voy a preguntar algo que me preguntó mi señora. Es que la cabeza para abajo cuando dije eso. No, no. Acá me tengo que coitear contra vos. No, 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 no. Me siento como gato corralado. ¿Y las armas? ¿Qué? ¿No tenemos que dar trompada? No me joda. Acarré. Bien. Acarré. Uuuh. No, no. No. para que le cargue se decide ya somos 3 amigos asesinos ven aca yo no te mate muere, muere murio, espera que se murio si rata espera que eso, para cerveza bozo de mi grupo creo sopla moco medio sopla moco toma toma se salvó pará, Paco me quiere pegar a mi cuando es contra el creo que somos compañeros boludo ah no cerveza mi compañero no 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 ahí está buena te sople la maca está buena, está buena está buena, está buena no, empecé con una pitadolita si, pero fijo que hay que mira, tengo una metralleta al frente si, pero si la agarra vos, yo no la agarro viste, está aquí ya la agarraste mire para que, aquí hay Javi por aquí hay oh, ahí viene, ahí viene no te distraiga aquí hay Javi, aquí hay te cago a tiro igual espera perro porque no tengo una metra casi lo bajo a cerveza hey, no aparecen las metras nada estoy con una armita che, no hay un arma nada yo quiero dar una metra ¿quién está disparando del otro lado? Javi, ayúdame en el techo, en el techo está el arma ¿dónde mierda está? oh, ahí te sirve aquí en el suelo por donde yo estoy hay arma pero a cerveza no cerveza no hay perro anda, pero esta no nos vio aprovechemos este va a apiarla bueno, yo no sé pero van puro tiro a la cabeza contra ese ¿a dónde va a aparecer? no, cualquiera me manden cualquiera ¿por qué aparezco con una armita de morondanga? pero las armas las tienes ahí Javi ah, cierto ya lo vi sorry lo mataste vos si, pero cerveza viene por mí eh, ¿quién? no escuché, para bueno, ven venía y, pfff, hizo uh, está atrás cerveza cerveza está atrás uy, perro te estoy diciendo que cerveza está atrás y, ¿dónde está disparando este? ah, no me lo he hecho ni decir la de normal es un modo tiritis casi ay, me vieron ¿quién carajos me estaba disparando? uy, justo le estaba por dar ¿qué le dispara? ¿qué le dispara? ¿qué? que feo cuando no los veo ¿qué? che, por acá a mí se me ve el color es feo ya no ganaron ¿cuántos llevo? yo no sé cuántos llevo pero bueno pero bueno guarda que hay otro punto ahí, guarda que hay otro punto ahí ¿están los dos juntitos? están los dos juntitos ¿cómo se llame? a dormir juntitos uy, casi le doy al alien seguro que le estás apuntando no, yo no tenía arma al principio estaba más solo y con una pistolita iba conociendo a Javi le manda a Soli no, no me ayudó alien no, se quedó más parado es otra cosa